Ratio, cero quintos Ciudad de México, en México no cualquiera puede presumir que alternó en el escenario con Frank Sinatra o ser el primer latinoamericano en recibir un premio como mejor cantante en Mónaco, ganar un disco de oro en Estados Unidos y abarrotar el Madison Square Garden de Nueva York, etc. Solo Luis Miguel puede hacerlo, pero aún así no ha podido darse la oportunidad de grabar en otro idioma, por una razón. Seguramente si él hubiera grabado en otros idiomas, en portugués, francés o inglés, yo creo que Luis Miguel sería hoy un Julio Iglesias, y eso quería la disquera Warner, que estaba bajo la dirección de Julio Saenz, que después también fue su manager. No se dio porque su agenda en ese tiempo estaba muy saturada, él ya tenía su agenda planeada con dos años de anticipación, entonces no había como un espacio para meterlo a un estudio a que grabara en francés. Por ejemplo, si ya tiene una gira pavada o tiene que grabar otro disco en español, explicó Rosario Valeriano, quien fuera su publicrelacionista en M.I. Music y Warner en A finales de los 80 y en los 90. Pero fue el propio cantante quien en 2002, durante una gira de promoción en España de su disco, Mis Romances 2001, dio sus razones para no cantar en inglés específicamente, alegando que cantaba en español porque quería enaltecer el idioma, si puedo trato de no hablar en inglés ni en Estados Unidos, aunque no descarto en algún momento de mi carrera grabar un disco en inglés. Premio internacionales aún así Luis Miguel logró conquistar otros países como Chile, al conquistar el Festival de Viña del Mar en 1990, cuando ganó dos antorchas de plata, o Italia cuando formó parte del Festival de San Remo en 1985, cuando ganó el segundo lugar con la canción, Muchachos de hoy. Entre las curiosidades que tiene, el sol, en su trayectoria, se encuentra el disco Colleccione Privata, 1985, que fue el sexto álbum de su discografía, en el cual se incluyeron los temas 2. Dicuore non nejai, un rock and roll suono, il bikini blue, lili, chiamami, noi ragachi di oggi, il re di cuori, io moio perte, isabeli parola d'honore. Este disco solo estuvo disponible en Italia, el Universal, ABV, 11 de junio de 18. Este disco solo está enเóthe, el otro, el buro, el deste disco solo se encuentra en familia. Gracias.